Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al vídeo y compartas con tus amigos, en caso del que vídeo sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayuda a su montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determine los ángulos directores coordenados de la fuerza 1 e indíquelos en la figura. Aquí tenemos la figura, el primer paso es hacer un diagrama en el cual sólo consten lo que son fuerzas, lo que son ángulos, lo que son distancias, en fin, datos numéricos que sean relevantes para resolver el problema. Entonces hacemos el diagrama y lo vamos a explicar paso a paso, pero en este caso no, porque el diagrama de esta figura, ya lo expliqué paso a paso en el vídeo del problema 2-78, simplemente ese diagrama que lo detallé lo coloco aquí. Si quieren ver más detallado, pues revisen el vídeo 2-78. Entonces una vez que yo tenga el diagrama, debo comenzar a analizar qué es lo que me pide el problema para poder saber qué necesito y cómo debo calcular. Como me pide los ángulos directores coordenados de la fuerza 1, yo debo conocer dos cosas de esta fuerza 1. Debo conocer la magnitud de la fuerza 1, que en este caso el ejercicio ya nos da, que tiene un valor de 60 libras, y también debo conocer esta fuerza 1 en forma vectorial cartesiana. Y para ello, recordemos que en el vídeo 2-78 ya calcule, ya expliqué a detalle cómo calcular la fuerza 1 en forma de vector y simplemente la fuerza en forma de vector la podemos ver aquí. Entonces ya tengo la fuerza 1 en forma de vector, ya tengo la magnitud de la fuerza 1 que es 60 libras. Con estos dos datos yo ya puedo calcular los ángulos directores coordenados. Entonces comenzamos con el desarrollo y vamos a hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados de la fuerza 1. El primer ángulo director coordenado se conoce como alfa y tiene la siguiente ecuación. Coseno de alfa va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje x sobre la magnitud de mi fuerza 1. Recuerden que las componentes la fuerza 1 en x es la que está al lado de la y, la fuerza 1 en y es la que está al lado de la j, la fuerza 1 en z es la que está al lado de la k y siempre lo vamos a tomar con el signo que tenga cada componente. Entonces despejo alfa va a ser coseno a la inversa de esta división que en este caso mi fuerza 1 en x es menos 33.4002 libras sobre 60 libras. Recuerden que aquí ustedes pueden ver cuatro decimales, sin embargo en la fase de cálculos yo utilizo la herramienta Excel. Excel para cálculos utiliza absolutamente todos los decimales, es por eso que tal vez su respuesta con la mía va a variar. Obviamente esta variación va a ser bien pequeña pero va a existir. Entonces resolviendo esto, libras con libras se eliminan, entonces coseno a la inversa de esta división debe salir que es de 123.8258 grados y ya tengo el ángulo alfa. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres libras significativas, es decir los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo concluyo que alfa tiene un valor de 124 grados. Vamos con nuestro segundo ángulo director coordenado conocido como beta. Coseno de beta va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje y sobre la magnitud de mi fuerza 1. Entonces reemplazamos, mi fuerza 1 en el eje y tiene un valor de 19.2836 libras positivo sobre la magnitud de mi fuerza 1 que es 60 libras y aquí despejamos beta, sería coseno a la inversa de esta división, libras con libras se eliminan, resolviendo esto nosotros tenemos que beta tiene un valor de 71.2528 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres libras significativas, es decir los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que beta tiene un valor de 71.2 grados. Vamos con nuestro tercer y último ángulo director coordenado conocido como gamma. El coseno de gamma va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje z sobre la magnitud de mi fuerza 1. Mi fuerza 1 en el eje z es de menos 45.9627 libras sobre la magnitud de la fuerza 1 que es de 60 libras. Libras con libras se simplifican al resolver esta división, yo sé que gamma tiene un valor de 140 grados. Y listo, ya tenemos la primera parte que son los ángulos directores de la fuerza 1 que es alfa, beta y gamma. El siguiente paso es indicarlos en la figura, entonces aquí tenemos la fuerza 1 en forma de vector, la magnitud de la fuerza 1 y los ángulos directores coordenados de la fuerza 1. ¿Dónde se ubican estos ángulos? La teoría dice lo siguiente, alfa se ubica entre el eje x positivo y la fuerza, entonces este sería el eje x positivo y esta es la fuerza, aquí estaría gamma. ¿Cómo se define beta? Beta es el ángulo que se comprende entre el eje y positivo y la fuerza. Este sería el eje y positivo y acá tenemos la fuerza 1, entonces el ángulo se ubicaría aquí, el ángulo beta y gamma se define como el ángulo que se forma entre el eje z positivo y la fuerza. Aquí tenemos el eje z positivo, aquí tenemos la fuerza, entonces aquí estaría el ángulo gamma. Y entonces los ángulos directores coordenados de f1 indicados en la figura quedarían de la siguiente manera. Aquí tenemos f1 y aquí está su ángulo alfa, aquí está su ángulo beta y aquí está su ángulo gamma. Y bueno amigos de youtube, con esto termina el vídeo del día de hoy. Si te gustó el vídeo y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al vídeo. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro vídeo.